Por medio de una carta que dio a conocer en su cuenta de Twitter, Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda, dio a conocer su renuncia. Hubo muchas discrepancias en materia económica, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, explicó el funcionario. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea éste de derecha o de izquierda. Urzúa Macías argumentó también que resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública, motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de intereses. También agradeció al presidente López Obrador la oportunidad de haber servido a México. Luego de la renuncia del funcionario, el peso y la Bolsa Mexicana de Valores sufrieron caídas. Minutos después, el presidente López Obrador presentó a Arturo Herrera ante subsecretario como nuevo secretario de Hacienda.